Sean bienvenidos a los servicios informativos de Televisión y Gino, y es lunes 11 de mayo, se cumplen 55 días desde que se decretó el estado de alarma por coronavirus. El Gobierno Central y el Ministerio de Sanidad consideraron que el viernes la provincia de Albacete no debía pasar a la fase 1. El consejero de Sanidad afirmó que se va a trabajar intensamente durante esta semana para que cambie el criterio del Gobierno. Hay una serie de trabajos que tenemos que llevar a cabo en los primeros días de la semana para abordar el final de semana con la propuesta de que ya está encima de la mesa de pasar a fase 1 también en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Como ha declarado el doctor Simón recientemente en la última rueda de prensa de esta mañana, han sido varios los motivos de optar por la medida más conservadora en cuanto a estas tres provincias y tienen que ver principalmente con el diagnóstico lo más precoz posible y el refuerzo de la atención primaria y con la movilidad. Le dan mucha importancia a la movilidad, ha sido lo que principalmente se ha puesto encima de la mesa y la relación que tenemos con Madrid. Eso ha sido tremendamente importante porque, aunque saben que en los viajes no se puede salir de la provincia, pero son muchas relaciones de negocios y de trabajo, sobre todo de trabajo, que nos hacen estar cambiando de comunidad entre Madrid y nosotros y eso ha tenido mucho peso a lo largo de la negociación de los últimos días para contemplar estas tres provincias como provincias que deberían mantenerse en fase cero en ese tono conservador que ya les venía explicando el mismo sábado. Esta semana van a volver a presentar la documentación al Ministerio para que el lunes 18 se pueda pasar a la fase 1 si se reúnen los requisitos en las tres provincias de Castilla-La Mancha. Decirles que a lo largo de esta semana y con esta documentación se le volverá a reiterar la petición al Ministerio de Sanidad para que tres provincias que ahora están en fase cero, Toledo, Ciudad Real y Albacete, puedan pasar a la fase 1. Entendemos que lo podrán hacer la próxima semana con garantías. El doctor Simón ayer, de hecho, dijo que el Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha había realizado una enorme labor, es así, les doy fe de que efectivamente ha sido así en todos los niveles y que estamos preparando absolutamente todo para que todas las provincias en materia de rastreo estén preparadas porque en los niveles asistenciales, como ya reconoció el propio Ministerio, el propio doctor Simón y se les ha informado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el nivel asistencial Castilla-La Mancha está preparada, sus cinco provincias están preparadas y eso nunca se ha puesto en cuestión. Y desde aquí les animamos a continuar con las recomendaciones sanitarias para que todo el trabajo que hemos conseguido hasta ahora sirva para algo. Estrememos las precauciones aún más en estas fases de desescalada. Ánimo porque juntos le estamos ganando la batalla al virus. Comenzamos con el repaso diario a la actualidad. Los pacientes ingresados en el Hospital Comarcal de Llin por infección de COVID-19 son cinco, el mínimo histórico desde que disponemos datos de la Consejería de Sanidad. El Gobierno regional va a realizar seguimiento de los casos diagnosticados por coronavirus desde atención primaria. También han realizado más de 143.000 pruebas de detección de COVID-19. Decepción en el equipo de gobierno de Llin al no haber pasado de fase por los comerciantes y hosteleros y por las medidas que habían preparado desde el consistorio. La Asociación Gambos de Llin está realizando una encuesta para recabar información sobre el impacto económico de la crisis generada por el COVID-19. El personal municipal se irá incorporando a sus puestos de trabajo hasta el día 25, que estará al 100% la plantilla trabajando en el Ayuntamiento de Llin. El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha presenta los datos de la encuesta sobre los efectos del coronavirus. Los políticos suspenden y el sentimiento más repetido es el de incertidumbre. El Hospital Comarcal de Llin alcanza el mínimo histórico de hospitalizados desde que tenemos datos oficiales. Cinco son los casos hospitalizados por COVID, al igual que el día 2 de este mes. Desde el Gobierno regional se va a realizar un seguimiento de los casos diagnosticados de coronavirus desde atención primaria. Hemos dividido en cuatro acciones que determinan el trabajo a tiempo total para llevar a cabo esta tarea en atención primaria y es primero dotar de personas dedicadas a tiempo completo a ello, a lo que significa diagnóstico precoz y lo que significa seguimiento de casos y de contactos. Es lo que se llama tarea rastreadora y la vamos a hacer con personas exclusivamente dedicadas a ello y ampliando la capacidad de atención primaria. No va a ser con las personas que en este momento hay en atención primaria, sino con un incremento importante de las personas que se van a dedicar, ya digo, a tiempo completo a ello. La relación entre estos equipos nuevos en atención primaria con salud pública, con epidemiología y medicina preventiva de los hospitales va a ser absoluta, va a ser de coordinación y de formación, con una dedicación a formación de formadores para que todas las personas que se dediquen al rastreo, es decir, a la búsqueda de contactos y de sospechosos, se haga con arreglo a la coordinación y formación que se reciba de salud pública y de medicina preventiva en los hospitales. Seguimos trabajando, seguimos haciendo pruebas y en este momento además con especial intensidad a lo largo de esta semana para poderle hacer llegar entre mañana y pasado mañana al Ministerio de Sanidad la documentación correspondiente al funcionamiento, a cómo van a funcionar los equipos de rastreo en atención primaria para el rastreo de contactos, para el rastreo de casos. De lo que se trata para afrontar con garantías las distintas fases de la desescalada a la que nos enfrentamos en este momento en toda España, es muy importante que esos equipos de rastreadores puedan hacer su función con todos los elementos y todos los instrumentos al alcance. En este caso serán cientos de profesionales sanitarios los que pasarán a reforzar el sistema de atención primaria únicamente con esta función, con la función de hacer ese rastreo epidemiológico. También se continúan haciendo pruebas diagnósticas de COVID-19. En Castilla-La Mancha seguimos haciendo un gran esfuerzo por realizar pruebas sabiendo de la importancia de las mismas. 143.000 pruebas, más de 143.000 a día de hoy, exactamente 58.513 PCR y 84.549 test rápidos son los que se han realizado hasta el día de hoy y seguimos haciendo ese esfuerzo permanente que sabemos que es nuestra obligación para diagnosticar lo más pronto posible a cualquier persona que pueda tener síntomas e incluso a personas que sin tener síntomas forman parte de esos estudios de seroprevalencia que ha explicado recurrentemente el consejero de sanidad y yo misma hacia la población sanitaria, sociosanitaria y también las contratas del SESCAM. El mejor dato del día son siempre los curados en la región. Hoy hay noticias para la esperanza, últimamente las vamos teniendo porque ya son 6.170 las personas que se han curado. 6.170 altas epidemiológicas, personas que se han curado del COVID. EGIN aprovechará esta semana para perfeccionar el pase a la fase 1. El alcalde y la concejal de comercio animan a los comerciantes a seguir preparándose como hasta ahora y alaban su trabajo. En rueda de prensa el alcalde junto a la concejal de comercio, industria y turismo analizan que la provincia no haya pasado de fase. Afirman que ha supuesto una decepción para ellos. Ahora lamentándonos de algo que ya hemos hecho. Lo que está hecho es lo que hay y lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. Puedo decir, tal vez para algunos sea perder una semana, pero para otros sea ganarla. Es lo que yo antes es mi intervención. Yo personalmente estoy dolido porque no hemos pasado esa fase 1, pero también en mi fuero interno me da que pensar que a lo mejor, como he dicho anteriormente, prefiero parar una semana a retroceder después dos o tres meses. La verdad es que por nuestra parte ha estado todo preparado, más que preparado. No hay ningún tipo de problema y bueno, lo que animo a los empresarios de GID a que sigan en la línea que hemos trazado durante este tiempo. Mara Jesús López se emocionó al comunicar esta dura decisión ante el gran trabajo y esfuerzo de todos los hosteleros que han llevado a cabo durante estas semanas para prepararse. Que ya se ha escuchado. Se ha escuchado tan arriba que el mismo jueves nuestra ministra, la ministra de Industria y Comercio y Turismo nos felicitó. Lo estamos haciendo muy bien. Somos los únicos que estamos preparados. Los demás hosteleros solo se quejan. Nosotros trabajamos, trabajamos y trabajamos. No hemos fallado, al contrario, no hemos hecho muy bien. Ayer por la noche a la una, uno de vosotros me dijo, María Jesús, hemos sacado un 10. Solo que las notas nos van a dar la semana que viene. Gracias. Destacan el trabajo en tiempo récord de los empresarios y gineros. En cualquier caso, yo quiero decir una cosa. Esto simplemente hemos tropezado. Como he dicho antes y como me decían, hemos sacado un 10 y lo vamos a demostrar, que el 10 lo tenemos. Esta misma tarde ya he convocado una reunión con todos los hosteleros para analizar las medidas que podemos hacer la semana que viene. Siguen trabajando, siguen limpiando el local, siguen haciendo las cosas, siguen acopiando el material evidentemente que necesitan, como geles, como todo eso. La semana que viene lo que haremos será poner en negro sobre blanco los protocolos para que evidentemente todos los cumplan, revisarlos uno por uno, revisar cada uno de los establecimientos, para que realmente todo esté preparado y con ayuda de la policía local, pues lo vamos a conseguir. Por nuestra parte ha estado todo preparado, más que preparado. No ha habido ningún tipo de problema. Y bueno, los que animo a los empresarios de GIN a que sigan en la línea que hemos trazado durante este tiempo. Si hemos demostrado que en un tiempo récord, en una semana, prácticamente hemos sido capaces de tener a 20 o 25 hosteleros. No, 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 más de 80. Bueno, lo que preferir para abrir el lunes era unos 24. 23, 24, pero está bien. Entonces, digo, que si en ese tiempo récord hemos conseguido que estuvieran preparados, pues ahora tenemos una semana más, pues para que inclusive algunos de los que se iban a incorporar a posteriori también lo puedan hacer. Por lo tanto, que no deque de ánimo, hay que seguir trabajando, porque obviamente nos tenemos que levantar. Aquí no ha pasado nada que no haya pasado en el 50% del país. Y bueno, igual de dolidos que podemos estar en GIN, pues seguramente pueden estar en Almanza. La ciudad que mejor lo ha hecho, eso lo sepa todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer ahora en esta semana ya no es claros del 10, sino la matrícula. Ahora vamos a por la matrícula. Tenemos una semana para demostrar a todo el mundo que al menos nuestro comercio, nuestro turismo y nuestra industria están perfectamente preparados para este escenario. Desde el equipo de gobierno piden responsabilidad a toda la ciudadanía para que podamos pasar de fase y seamos un destino seguro. Aunque nos duela, es preferible aguantar una semana más a retroceder dos meses. A lo mejor este parón nos viene, no como parón, sino como catapulta de adelantamiento. Viene para adelantarnos, a lo mejor sería el punto de vista de la pandemia. Está claro y es obvio de que si todos nos ponemos de nuestra parte, al final no vamos a salir de esta pandemia. Los números son los que son, los números están ahí y aunque por mucho que queramos en nuestra zona estemos bien, pero también es obvio que ahora mismo, por ejemplo, el traslado interprovincial no está prohibido. Por lo tanto, si los números de Albacete no son buenos, al final pueden terminar perjudicando los números de la gerencia de atención integrada de GIN. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay personas de Albacete que aún vienen a trabajar a GIN, o hay personas de GIN que aún van a trabajar a Albacete. La cuestión aquí es que la marca de GIN destino seguro no es una marca de hostelería, no es una marca de comercio, no es una marca de ropa, es una marca de ciudad. La ciudad tiene que ser un destino seguro. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esta ciudad un destino seguro. Es nuestra propia responsabilidad. Ya sé que en las casas no va a aparecer eso, pero como hemos dicho y como repetiremos día a día en la radio y en todos los medios de comunicación, cada uno de nosotros somos responsables de esa marca, de esa marca de GIN destino seguro y que cuando arranquemos con fuerza no iremos para atrás. Que todo el mundo sepa que los chiquillos que salen por ahí o la juventud que sale por ahí a hacer botellón, lo que están es condenando al trabajo de sus padres. Están condenando al trabajo de sus padres porque ellos son los que tendrían que ir a trabajar el lunes cuando abriese el comercio. Nuestros números nos decían que tal como estamos abriendo al menos la hostelería, la hostelería podría recuperar la producción o la producción a las 20 en 15 días, si lo hacemos bien. Pero el batacazo que nos podríamos pegar para atrás, eso sería brutal si no somos cada uno de nosotros responsables. Si desde luego cada uno desde nuestro domicilio, cada uno de nuestro pueblo, cada uno de nuestra ciudad, no somos conscientes y responsables de lo que tenemos que hacer, pues lógicamente vamos a tardar mucho en salir de esto, no solamente ya a las terrazas, sino en ponernos en la peor situación de tener que retroceder. De todas formas, yo creo que nuestra misión ahora mismo es intentar ser realistas, no lo estamos siendo, pero también tenemos que mirar al futuro con optimismo. Y por eso ese mensaje de ánimo que esta mañana hemos querido dar. A lo mejor para nosotros se ha sido más común no haber salido esta mañana a dar la cara en una rueda de prensa y estar escondidos, ¿no? Pero nosotros no somos así. Hemos hecho un trabajo que creemos que ha sido un trabajo bien hecho, no ya por parte del ayuntamiento, sino por parte de los hosteleros principalmente. Y estamos aquí para agradecerles ese trabajo y también para asumir cualquier tipo de responsabilidad que a nosotros nos hubiera podido corresponder, cosa que entiendo que en este caso vamos a repetirnos así. Debemos seguir cumpliendo las normas por la seguridad de todos. Lo único que nos queda es seguir pidiendo a los ciudadanos que tengan ese sentido de responsabilidad que tenemos que tener todos. Utilicemos las mascarillas a ser posible el máximo tiempo. Que nos sigamos lavando las manos, que salgamos a la calle en las franjas horarias, que no las respetamos, que las franjas horarias no se están respetando en muchos sitios. Yo que salgo a andar cuando he podido, me he encontrado a las ocho y cinco a personas que ya iban prácticamente sudando, es decir, que iban a salir a las siete y media o a las siete. Es decir, bueno, tenemos que ser consecuentes, tenemos que cumplir las normas que para eso las tenemos. Y si no, pues la verdad es que, como tú dices, va a ser muy difícil y muy complicado que al final salgan de esta situación. Y el problema, bueno, pues puede ser que no lo tengamos ahora. Puede ser que el verano sea, pues a lo mejor más liviano, porque, como dicen, el calor mata el virus, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que no queremos es llegar a un otoño caliente, frío, pero al final caliente en el tema del coronavirus. Y aquí tenemos todos mucho que decir. Quiero remarcar lo que he dicho. El 10 ya se lo ha ganado el comercio, se lo ha ganado la hostelería. Ahora tenemos que buscar la matrícula y la matrícula la tenemos que conseguir entre toda la ciudadanía. La próxima es que nos evalúen, nos evalúen como conjunto y nos evalúen para 12. La Asociación Campos de Higiene está realizando una encuesta para recabar información sobre el impacto económico que la crisis generada por la situación sanitaria del COVID-19 puede tener en las empresas de la comarca. Es muy importante conocer la situación en la que nos está abordando o a la que estamos llegando como consecuencia del problema de esta pandemia que estamos padeciendo. Y como una idea coordinada por los diferentes grupos, por los seis grupos de nuestra región, de desarrollo rural, se acordó tomar una iniciativa tendente a conocer las necesidades y las dificultades por las que están pasando los empresarios de nuestros pueblos. Y de esa manera se consensuó una encuesta para que cada uno de esos empresarios que actualmente están desarrollando su actividad pero que se han visto abocados en mayor o menor medida a tener que realizar cierres totales o parciales de sus negocios, pues que nos manifestasen sus inquietudes, sus necesidades, a la hora de retomar otra vez la iniciativa de apertura total y, bueno, teniendo en cuenta obviamente los condicionantes establecidos por la normativa vigente para amoldar la posibilidad de desarrollo del trabajo con las medidas de prevención y de precaución que se deben de tener a tal respecto. Pretenden realizar un análisis sobre cómo les está afectando la crisis, las principales dificultades y necesidades con las que se están encontrando y sobre todo las consecuencias a corto y medio plazo que puedan derivarse para el desarrollo socioeconómico de la comarca. Para eso se elabora una encuesta que en el caso de nuestra comarca se ha mandado a empresarios de los cinco municipios que conforman Campos de Llin y en la que esperamos conocer, bueno, pues cuáles son esas inquietudes y esas necesidades para que a partir de ahí, pues tomemos medidas encaminadas a intentar ayudar y paliar en la medida de lo posible las consecuencias negativas que estamos teniendo en este caso. La encuesta ha tenido buena aceptación. El viernes, 30 empresarios habían remitido ya sus conclusiones. Cada uno manifiesta su inquietud y su necesidad y vamos a hacer una segunda andanada de información para conseguir un mayor número de respuestas en el sentido de tener la máxima información. De las conclusiones que se desprenda de esta encuesta se dará traslado a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para plantear las medidas para reducir los efectos negativos de la crisis sanitaria. Toda esa información será de alguna manera tratada y trasladada a la Consejería para que independientemente de las medidas de ayuda que podamos establecer desde el grupo, la Consejería también conozca la realidad de cada uno de nuestros grupos. Nos consta que otros grupos de la región de Castilla-La Mancha han alabado el trabajo que en este caso los grupos de Albacete han realizado con esta encuesta, les ha parecido una idea muy positiva y también la van a aplicar en sus territorios. Por lo tanto, yo creo que pone también de manifiesto esa cordialidad que existe entre todos los grupos de la región a la hora de trabajar por el medio rural en el que nos desenvolvemos. Saldrá una convocatoria especial de ayudas para los sectores económicos. Son unas 30 encuestas, aspiramos a tener más, que darán como resultado la convocatoria de una ayuda específica para esta consecuencia que tenemos del COVID, en la que los servicios técnicos del PRODER, en este caso del Grupo de Acción Local Campodellín, están trabajando ya preparando una convocatoria que se sumará a la que ya tenemos puesta en marcha, pero por vías diferentes. Una, atenderá las necesidades de inversión normales en las que hemos venido trabajando paulatinamente todos estos años de existencia del grupo, y otra específica para atender esas demandas que puedan hacer los empresarios de nuestro municipio y comarca para cambiar la infraestructura de su negocio y adaptarlas a esa seguridad que tenemos que ofrecerle a los ciudadanos, a los usuarios de esos negocios. En este caso, se establecerán 300.000 euros de tope máximo de ayuda que podamos ofrecer al conjunto de los solicitantes. En el caso de YIN, serán hasta 100.000 euros. Esto viene dado por una dinámica también normativa, en la que establece que los municipios de más de 10.000 habitantes pues tienen una capacidad total en el gasto de inversión de subvenciones que podemos ofrecer y en este caso, bueno, pues nos dan como fruto que podremos destinar para el caso de YIN hasta 100.000 euros como inversión a la adaptación de esos negocios como subvenciones y otros 200.000 euros para los otros cuatro municipios del Grupo de Acción Local. Desde el Grupo de Desarrollo Rural quieren tranquilizar a los empresarios a la hora de solicitar ayudas por el parón administrativo. Lo que es importante es que todo el mundo entienda que van a haber posibilidad de ayudas para esas modificaciones que se tienen que crear al respecto y que aunque no tengamos una convocatoria abierta, nadie antes de hacer una inversión nadie la haga sin haber pasado por nuestras oficinas y pidiendo esa posibilidad de ayuda. Podremos hacer solicitudes, podremos hacer la solicitud antes de hacer la inversión y eso nos dará un condicionamiento a la aprobación definitiva de la subvención pero que en el caso de ser favorable podrá tener una ayuda económica para esa adaptación. Por lo tanto, aunque hoy en día el Grupo de Acción Local está cerrado, no hay atención al público, sí que hay una atención telefónica y a través de correo electrónico en la que los técnicos están intentando asesorar, ayudar y recepcionando esas solicitudes tan necesarias para afrontar esta nueva situación que vamos a vivir. Y los trabajadores del Ayuntamiento se están incorporando desde hoy y progresivamente hasta el día 25 en la desescalada interna del consistorio, según afirma el alcalde. El personal del Ayuntamiento se vaya incorporando poco a poco hasta que llegado ese día 25 la plantilla municipal esté al 100% en su puesto de trabajo. Seguramente el próximo miércoles se reúna el Comité de Seguridad y Salud para darles cuenta y aprobar las medidas de seguridad que se han adoptado. El plazo de apertura de las instalaciones municipales será desde el 11 hasta el día 25, en el cual los trabajadores se iban a ir incorporando poco a poco. Eso sigue exactamente igual, no hay ningún tipo de cambio, porque, aparte, el acuerdo al que llegaron los sindicatos con el Gobierno central en la militarización del partido no hablaba en ningún momento de las distintas fases. Hablaba de que los trabajadores del Estado se incorporarían el día 25 a su puesto de trabajo para la atención directa al ciudadano. En este caso, nosotros la desescalada interna, como he hecho anteriormente, la vamos a seguir haciendo. No va a haber ningún tipo de inconveniente. Como el lunes no van a venir todos los trabajadores, irán viniendo como está ahora mismo, con servicios mínimos y se irán incorporando continuamente hasta que el día 25 esté en completo. También hoy el Ayuntamiento abrirá las pistas de atletismo del Complejo Polideportivo Santana con un horario de 7 y media de la mañana a 10 y de 8 de la tarde a 11. También, desde el próximo lunes, van a estar abiertas las pistas de atletismo del Complejo Polideportivo Santana para que, con un aforo limitado, todo aquel que quiera pueda hacer deporte al aire libre. El horario será desde las 7 y media hasta las 10 por la mañana y de 8 de 20 horas a 23 por la tarde. El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha hoy ha publicado una encuesta sobre los efectos que está causando esta pandemia sobre la ciudadanía y tenemos con nosotros al vocal del colegio, a Pedro García. Pedro, cuéntanos un poco cómo habéis realizado esta encuesta. Hola, buenas noches. Muchas gracias por hacernos entrar en vuestro medio y poder contar lo que explicamos cómo ha realizado con esta encuesta desde el Colegio Regional de Ciencias Políticas y Sociología. Estuvimos planteándonos la posibilidad de llevar a cabo un estudio social para ver cuál era la respuesta que tenía la ciudadanía castellano-manchega a todos los efectos que estaba teniendo el coronavirus en nuestros hogares y de todo el tipo de repercusiones sociales y económicas. Y bueno, hemos hecho un estudio planteando una muestra importante a 1.600 ciudadanos de Castilla-La Mancha y a partir de ahí hemos traído una serie de datos que yo creo que pueden ser bastante interesantes porque ya digo que la muestra es importante, el grado de un margen de error es pequeño y queremos que puedan ser representativos de lo que opina la sociedad castellano-manchega en este momento a esta epidemia. Dentro de los datos, de los resultados de esta encuesta, el 60% de los ciudadanos encuestados pues no tiene constancia de haber tenido el virus o haber tenido contacto con él, pero un 40% sí, o casi un 40%, ¿no? Sí, hay un porcentaje alto que no tiene constancia efectivamente de que haya padecido este virus o haya padecido la enfermedad porque también en muchos casos el test masivo no ha llegado a la mayoría de la población, por tanto tienen ese desconocimiento, aunque hay un porcentaje también importante, como ha comentado, que cree que en algún momento en general lo ha podido pasar, aunque también como bien hemos conocido hay muchos asintomáticos y es posible que a lo mejor lo hayan pasado sin darse casi todo. Y tenemos un 95% de la población considera que el coronavirus la situación es grave, ¿no? O muy grave. Sí, hay un porcentaje muy alto que considera que la pandemia es una enfermedad bastante grave por la repercusión que ha tenido en cuanto sobre todo al número de padecimientos y al número de contagiados y además tiene una visión, digamos, que un poco negativa, no solamente en ese aspecto, sino desde las consecuencias que puede traer después esta pandemia. Me sorprende, Pedro, bueno, también se ha tenido en cuenta en la encuesta los estados de ánimo, ¿no? Las emociones. Y sobre todo la que más porcentaje de población ha tenido es la incertidumbre, ¿no? Nos pasa a todos, Pedro. Sí, la incertidumbre como un 70,4%, como se deja entrever desde el informe de la encuesta, pues es el, digamos, que es el sentimiento que más aflora en los encuestados, porque claro, la incertidumbre es muy grande. Es un virus nuevo, es una pandemia nueva, de la cual desconocemos la mayoría, incluso los expertos, desconocemos cuáles son los efectos, cuáles son las derivas que puede tener este virus. Y claro, esa incertidumbre hace que la gente, pues bueno, pues se mantenga en esa línea y que no sepa muy bien cómo va a ser el efecto inmediato y el efecto futuro de la evolución de la pandemia. Y también otras emociones, ¿no? La empatía es la siguiente emoción que más reflejada sale en la encuesta. Sí, la empatía es, y lo hemos visto reflejado sobre todo cuando estamos hablando, hemos visto a las 8 de la tarde, todos los días, esos afrosos a nuestros sanitarios, a nuestros acuerdos de seguridad, a todos aquellos que han estado en primera línea defendiendo la vida de los demás. Esa empatía es la que se puede reflejar también en la encuesta, porque al final la sociedad, la sociedad manchega, igual que la sociedad en general española, es una sociedad muy solidaria y que empatiza mucho con todo lo que va sucediendo en el día a día de nuestra resolución. Además, también me imagino que con esas personas que han tenido una pérdida o que han pasado una situación difícil por el virus. Efectivamente, hay mucha empatía con aquellas personas que, porque todos tenemos conocidos, familiares, que, bueno, que en una medida o en otra, o han padecido una enfermedad o han pérdido, o hay algún faldín, incluso que haya padecido, por lo cual esa empatía se hace más grande y se hace más evidente a raíz de los resultados. Y la siguiente emoción es enfado. ¿Corresponde a este enfado también con algunas decisiones políticas que a la ciudadanía no le gusta? Hombre, vamos a ver, el enfado también que se refleja con un importante porcentaje sí puede derivarse a lo mejor de muchas medidas o cuestiones que hayan podido afectar a las decisiones políticas. Efectivamente, cuando viene una situación nueva de esta envergadura, pues es evidente que los gobiernos a lo mejor no están totalmente preparados que estarían para, digamos, acometerla en la magnitud de estas características. Por eso sí que el enfado viene ahí en cuanto a medidas con el tema del confinamiento, con la medida de las desescaladas, con otro tipo de medidas que se han ido con esto, o del arma, bueno, pues una serie de medidas que a lo mejor muchos ciudadanos no las entienden o reviene de nuevas. Y, claro, y además lleva a, sobre todo con el tema del confinamiento, cuando uno está confinado y está todo el día en casa, pues, oye, el enfado te genera, la situación te genera enfado, te genera intercambio con lo que está tomando, que toma cualquier gobierno, independientemente, ya digo, del que hubiera en ese momento. Enfado, tristeza y frustración son las últimas que, por supuesto, son muy comprensibles, y más del 50% de los encuestados las han padecido, como seguramente muchos de nosotros que estamos ahora mismo escuchando los datos de esta encuesta, Pedro. Pero también, vemos en la encuesta que la población ha sido responsable, porque a la hora de realizar actividades, pues, las que más se han producido, según la encuesta, son las habituales, ¿no?, y las de fuerza mayor. Sí, la verdad es que la Castellano Manchega, y como bien se refleja en la encuesta, en el estudio, ha cumplido con creces el confinamiento y la contención que se había planteado desde el inicio, y, bueno, ha sido bastante responsable en ese sentido. Por lo cual, he de agradecer que la ciudadanía haya cumplido con ese cometido y esperemos que siga siendo igual y responsable ahora que empezamos con las fases de desecalar. Porque el 96%, algo más, solo ha salido para comprar y un porcentaje más del 50%, no lo recuerdo ahora, Pedro, a trabajar, ¿no? O sea que prácticamente hemos cumplido esas medidas de confinamiento. Sí, la verdad es que las medidas de confinamiento, seguro que se puede traducir de lo que es la encuesta, sí que se han estado cumpliendo, se han cumplido confinamientos, se han cumplido la descarada, y claro, con el reinicio de las actividades económicas, bueno, pues algunas actividades económicas se han reiniciado y se han podido poner en marcha, y la verdad es que en principio todo lo que hemos podido extraer de todos los secretos a las juntas de los ciudadanos es que tienen este confinamiento de los castellanos manchegos. Y ya otro punto importante dentro de la encuesta, la opinión de los ciudadanos castellanos manchegos sobre las medidas adoptadas. Analízanos un poco este punto, Pedro. Las medidas, en principio, los ciudadanos manifiestan que han estado informados con un porcentaje muy alto, en un 86,9%, han estado informados en todo momento de las medidas que se iban adoptando. Han sido apoyadas, como bien se extrae también del estudio, han sido apoyadas por la población, excepto hay una relacionada con la posible nacionalización de empresas, esa es la que menos ha sido respaldada, paradójicamente. Pero ya digo, el resto de medidas sí que sean, sobre todo, por ejemplo, el tema de la creación de hospitales de campaña, el tema de la posible suspensión total de las puertas de autónomos, o el tema de posible cierre de fronteras, la renta mínima, toda esa serie de medidas de la suspensión de pago de hipotecas, todas esas medidas sí que han sido, la verdad es que todas han sido un porcentaje muy alto, bastante afectadas. La medida que ya digo que ha sido indiscutible, sobre todo, la más adecuada, sobre todo, con el tema del confinamiento, es esa la más importante, el tema del confinamiento. Esa la consideran fundamental, aunque luego hay unos matices, porque a la hora de hablar de la desescalada y a la hora de hablar de los temas y de las epidemias individuales, pues bueno, ahí son un poco más susceptibles, un poco más, en cuanto a que se hayan cumplido al 100% esas medidas. Luego el tema, y esto sí que me gustaría destacarlo, y es que ha habido, y es intencible, claro, que ha habido un significativo malestar causado por la falta de previsión de que los familiares hayan podido acompañar a los suyos en esos momentos tan difíciles, en los hospitales, en la SUCI, y en los momentos en los que estaban a punto de fallecer, o hayan fallecido, pues ese, no haber buscado algún mecanismo para que a un familiar, al menos uno cercano, pudiera estar acompañándonos en esos últimos momentos para que a un familiar, pero bueno, ya sabemos que, claro, las medidas sanitarias eran las que eran y es complicado poder haber acometido esas medidas, ¿no? Y por lo demás, el resto de medidas ya digo que han sido bien aceptadas y entendidas por la sociedad que hacía en el municipio. Luego había un tema también que ha generado, hemos visto que ha generado un poco de polémica a la hora de extraer las respuestas, y es el tema de la descoordinación entre el Gobierno central y autonómico, porque a veces se ha deslucido un poco de descoordinación no solamente con el Gobierno autonómico, sino con el resto del Gobierno central y ha podido eso generar y con las autoridades se editaron una pequeña descoordinación, pero bueno, en principio ya digo que en general el resto de medidas han sido bien aceptadas por los ciudadanos que han sido en el mancheo. También en cuanto a los cambios, la pregunta que nos hemos hecho todos es si esta crisis de coronavirus va a cambiar nuestra vida después. También se nota un poco la incertidumbre, no sabemos realmente qué va a pasar, un 20 y poco por ciento piensa que sí que va a cambiar, un porcentaje más alto no sabe si nos va a cambiar mucho la vida a la crisis y otro porcentaje cerca del 20% piensa que va a cambiar poco nuestra situación. ¿Corresponde esto también a la incertidumbre que veíamos antes? Sí, todo esto tiene que ver mucho con la incertidumbre de la que hablábamos antes. Es cierto que la inmensa mayoría considera que va a haber que se van a producir algunos cambios fundamentalmente en el ámbito social y en el ámbito educativo y también en el ámbito sanitario pero sobre todo incidir en el ámbito social. Es evidente que las relaciones sociales la forma que tenemos de conocer esa relación social esa cultura que nosotros tenemos del abrazo, del beso del estar todos juntos y de... Pues esa cuestión esas cuestiones está claro que van a cambiar y yo creo que a los ciudadanos eso lo han entendido o lo han visto en el principio que nos va a costar algo más pues es posible que nos cueste más con la cultura latina y ya sabemos cómo es. Es lo que he comentado antes en el abrazo, las del beso, el estar todos juntos, la de... Bueno, pues eso habrá que ir adaptándose a las nuevas circunstancias con la incertidumbre social, con la... Pues bueno, con otra serie de medidas que se van a ir adoptando y que con el paso del tiempo nos iremos adaptando pero bueno, yo creo que la ciudadanía en sí ya eso lo tienen más o menos a subir. Va a haber un cambio sobre todo social. Luego en el educativo habrá algún cambio, evidentemente habrá algún pequeño cambio y en el tema sanitario lógicamente pues sí que habrá también cambios porque también esta pandemia así de golpe pues bueno, hemos visto que algunas cuestiones sanitarias pues habrá que modificar y eso también se ha dejado entrever en todo lo que se está en el... Y la nota de la calificación de los políticos, Pedro, los políticos locales son los que mejor parados salen, ¿no? Conforme vamos subiendo de escalafón la nota va bajando. Sí, conforme vamos subiendo de escalafón efectivamente la nota va bajando. En principio suspenden todos, eso es un dato que sí que se extrae de la encuesta aunque ya digo que el que más cercano al aprobado estar son las... digamos la administración local porque la administración que está más cercana al ciudadano le conoce más de primera mano lo que le ocurre al ciudadano en su localidad la que bueno la que puede en un momento determinado hacer llegar ciertos medios ciertas medidas al ciudadano y bueno, pues eso es evidente que se ha dejado se ha dejado entrever en los resultados de la encuesta. Luego paradójicamente el gobierno regional suspende digamos que tiene menos notas que el gobierno nacional pero en ambos casos son cercanas las notas en cuanto a suceso y bueno es evidente que en una situación de estas características está claro que los gobiernos los gobiernos pues se han visto sometidos a mucha presión se han visto sometidos a una situación novedosa y bueno que en mayor o menor medida pues se han tomado a acciones o se han tomado medidas más aceptadas o menos y bueno pues los ciudadanos en definitiva marcan un suspenso y bueno pues habrá que ver esta gestión y modificarla de cara al futuro para cuando si Dios quiere que no va a suceder haya que tomar medidas en este sentido esperemos que no Pedro y a nivel general ¿qué conclusiones extraes tú de esta encuesta? a nivel general yo creo que refleja la encuesta pues que somos una sociedad responsable somos una sociedad que cuando nos plantean una serie de medidas cuando viene una situación de estas características sabemos aceptar lo que nos están planteando los gobernantes sabemos mantener digamos esa situación de responsabilidad en esa situación de confinamiento y esas medidas que nos imponen y que bueno y que refleja también pues digamos la desazón por una situación que nos ha venido tan grande con un número de fallecidos muy importante en nuestra región con un número de contagiados muy importante también en nuestra región y bueno que eso nos ha hecho mermar muchos de nuestros ánimos y muchas de nuestras situaciones personales que nos llevan pues bueno a que seamos una sociedad muy sensible y que hemos digamos en cierto modo visto reflejado ese drama y ese dolor en mucho de lo que se extrae del estudio que hemos planteado la sociedad pues se nota que está sufriendo mucho nuestra sociedad pero ahí tenemos que resistir como la canción como ese himno que se ha convertido durante esta pandemia Pedro muchas gracias por haber compartido los datos de esta encuesta con nosotros muchas gracias muchas gracias a vosotros y Valdon pues vuestra disposición siempre tenéis el colegio para poder analizar todo lo que tiene el colegio y así grabaron los vecinos de Tobarra los fuertes chubascos que cayeron el sábado en la localidad tobarreña también en Ellín se veían así las calles con esas lluvias torrenciales que tuvimos el sábado pero cuál es la situación meteorológica que tendremos para mañana martes pues hay un 100% de probabilidad de lluvia pero mejor que nos lo cuente la predicción como todos los días de la Agencia Estatal de Meteorología Buenas noches mañana martes en la provincia de Albacete tendremos cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubes medias y altas ya por la tarde se irán formando nubes de evolución y al final del día se irán abriendo grandes claros se esperan lluvias y chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y no se descarta que sean localmente fuertes unas precipitaciones que tenderán a remitir al final de la jornada las temperaturas diurnas bajan de manera acusada alcanzaremos los 20 grados en Albatana Tobarra y Ontur 18 en Fuente Álamo 17 en Ellín y 15 en Albacete Capital soplará viento variable que tenderá a la componente sur y les estamos pidiendo vídeos de cómo viven ustedes el confinamiento si organizan actividades en su vecindario ven imágenes curiosas o le quieren mandar un mensaje a algún familiar o a un amigo envíenos sus vídeos al 669 50 93 29 hoy nos despedimos con los miembros de la Unión Musical Santa Cecilia de Illín que desde sus casas han interpretado Encarnación Coronada gracias por su atención y que sean felices 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!